A ver qué hiciste, ay qué bonito, a ver, a ver, a ver, a ver. No hacen amantes, amo a mí, ¿ok? Ok. A mí no hacen amantes, a mí sí que llegué. Ok, ok, ok. ¿Y ahora lo que voy a hacer? Puede ser la lluvia. Puede ser el sol. Ay, qué bonito. ¿Eso es un sol? Un sol. Y la laña de su casa. La laña, la laña de su casa. La laña de su casa. La laña, la laña es este. La laña de su casa.